Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Esa es esta noche, yo pienso que podrás Dejar a un lado todo, mi compañera serás El frío y las estrellas provocan siempre algo más Esta noche es fantasía, es la luna amiga mía Pero me falta sentir tu compañía Salir de la ciudad, callaremos en verdad Todos, todos Una noche completa, las horas enteras Y no bastará Pero quiero saber si nos vamos ahora Que vas a hacer esta noche, te invito a ser feliz Y regresa a la luna, la ruta divina a tu Un año más en tu vida Todo lleno de esperanza El Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Por eso yo te deseo Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad Un año más en tu vida Todo lleno de esperanza El Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad Ay que noche tan preciosa Es la noche de tu día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Tus más íntimos amigos Esta noche te acompaña Que esa luna Y que sea Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que esa luna plateada Brille su luz para mí Y ruego a Dios porque pases un cumpleaños feliz Y ruego a Dios porque pases un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos salir Cumpleaños 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 feliz Cumpleaños feliz Te deseamos salir Cumpleaños 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 feliz Cumpleaños Cumpleaños feliz Te deseamos salir Cumpleaños 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 feliz Cumpleaños Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. ¡Guaruga! Quise tratarte como gente y no te gusta Quieres vivir como motranca desbocada Puedes largarte, la verdad ya no me asustas Valle guas brutas las encuentro por manada